Muy buenas en un nuevo vídeo de Regular Show Y hoy como sabréis toca jefe final Jefazo No sé cómo será Porque no lo he jugado Vamos, venga ponte Ahí está, vamos a cargar Continúe Y hoy te toca Jefe del mundo 2 Cómo será, cómo no será, cómo se me va a dar Muy mal seguro Porque no he jugado Pero tenemos 25 vidas para no morir Hostia, ¿qué es eso? Si pasa un Pokémon A ver, ¿cómo se le mata a mi Kabi? Toma, 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 toma Vale, lanza a Kwaides O sea, esta ha sido de prueba O sea, por lo menos con este sabemos que podemos saltarle Venga por nosotros Venga, ven Tírame, tírame Hostia, que se ha dirigido Ah, vale, vale Ya sé cómo Ya sé cómo va Ah, pues no, vale Creo que hay que disparar Esos cohetes Van hacia él Vale Sí Esos cohetes que me vienen hacia mí Tengo que subir encima de él Y entonces le da Me imagino Que tampoco lo sé Venga, disparame el cohete Hay que bajarse Que si no Vamos Paro para abajo Puta, explota Me ha matado Hostia, va a ser complicado esto, eh ¿Cómo hago para que le dé? ¿Y dónde le tendrán? ¿El corazón o la cabeza? Yo creo que las cabezas Vamos a ver Disparame el cohete Hijo puta Pero ¿y cómo, coño? No tengo ni puñetera idea ¿Puedo pasarle por debajo? ¿Con el otro o algo de eso? A ver, viene por mí Nada, no Esta la he probado también Vale Pues lo tenemos complicadito, eh Porque no sé Cómo se le mata Solo sé que Si me subo encima de él No me hace nada Pues me lanzo un cohete Pero no le hace nada tampoco Entonces como me mato, macho Complicado lo tengo Es chungo, eh Vamos, viene por ahí No hace nada Ni idea, eh No tengo ni idea De cómo matarle Voy a tener que mirar algún vídeo O algo O sea, subiéndome encima de él No me hace nada Vale Soy tonto Creía que no me iba a dar Y me ha dado Estoy aniquilando aquí vidas O sea, yo saltando no le hago nada Él me tiró un cohete Vale, el cohete me sigue Y no le hace nada ¡Plota! ¿Ah, se ha hecho algo? ¡Ah, me puedo transformar! Vale Es lo que no sabía yo Vale, vale Ya decía yo Hostia, me tiraron los cohete ¡Ah! 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 ¡Hostia! ¡Uf! Vale, fallo mío Lo habréis dicho desde el principio Que te puedes transformar Y yo aquí diciendo ¡Joder! Vale, yo creo que O las cabezas O... Hay que darle, hay que darle Hay que darle De atrás Nos lanza otro cohete Y estamos jodidos 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 ¡Ola, ola, ola, ola! Madre mía, chaval Madre mía No sé cómo lo voy a hacer Todavía Transformate Puta Si fuese el 1-1-1 Pues vamos bien Ah, la puerta La puerta La puerta Vale Creo que hay que resistir Ahí está Le he jodido Le he jodido Ahora las cabezas yo creo No parece difícil No parece difícil Me va a joder Me va a joder Muere, 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 muere Menos mal que por lo menos Ya no nos tiran Toma A veces se joder ¡Ey! Joder, chaval Pero hay que hacerle ahora ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Venga ya Pero si no es Pero por qué se ha reiniciado ¿Lo habéis visto? Se ha reiniciado Cuidado Para ahí, para ahí, para ahí Mierda, mierda, mierda La hemos cagado La hemos cagado Vale, se ha jodido No sé qué tengo que hacerle ¿Dónde le doy? Ah, esa cabeza La primera La que abre la boca es ¿Cuál abre la boca? Vale, vale, vale Puta, abre la boca cuando no Esa, esa, esa Es chungo, es chungo Difícil Esa Es la que abre la boca siempre Ah, no, no Luce igual No le hago nada Me va a matar, me va a matar Lo estoy viendo, lo estoy viendo Madre mía, madre mía Otra vuelta Joder, ¿dónde le tengo que dar, macho? ¿A los pies? ¿A los pies? No 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 Muere, 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 muere ¿Abajo? Sí, abajo parece que hay que darle Uh, qué chungo, ¿no? Me estoy dejando el dedo aquí Las cabezas no explotan ninguna Ya, ya estoy A lo mejor no estoy gilipollas A ver A ver, venga, ven a mí Vamos No me jodas, tío Que no sabía que era así Me tiro a media hora aquí haciendo el gilipollas Transformate Cuidado Mira, llevan casco Casco porro Ya está Toma 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 Vale Ah, ya está A su casa No va a ser tan difícil ahora, ¿no? Has desbloqueado Has desbloqueado un monigote Ahí estoy mirando para abajo o algo así, ¿no? No sé Grabando Vamos a continuar por aquí Para el próximo vídeo Uf, la ciudad Pues nada, dejo aquí el vídeo Y para el próximo La ciudad No lo perdáis Dale Compartid el vídeo como siempre Suscribiros Y si os ha gustado Dadle like y favoritos Y comentad que os ha parecido Un saludo Y hasta un nuevo vídeo Hasta luego